4. El rey Juan Carlos reaparece por primera vez desde su exilio en un evento en Abu Dhabi. El exmonarca se acercó a un viejo amigo para dar un mensaje que podría ser precipitado. 5. Un año y medio después de su salida de España, el rey Juan Carlos vuelve a dar indicios muy contundentes de un posible regreso al país que supo conducir durante casi toda su vida. Por el momento sigue en Abu Dhabi, trabajando en un operativo retorno que cada día se hace más posible. 6. Algunas causas se están cerrando a su favor, mientras que otras pueden reactivarse, un claro ejemplo es el rol que jugará Bárbara Rey para esclarecer su relación con el exmonarca. Pero a fin de cuentas, el padre de don Felipe volvió a la vida pública acompañando a otro emblema de España. 7. El rey emérito estuvo apoyando a Rafa Nadal en un partido de exhibición celebrado. 8. Los dos se vieron ante la situación adversa de regresar ante los ojos del mundo. 9. El primero tras su causas judiciales, en tanto el deportista lo hizo tras una lesión que lo alejó de las canchas. No es una casualidad la cercanía entre estos personajes que, al menos en una ocasión, 9. Se dirigieron elogios mutuamente. Además, se podría decir que es un talismán del Mallorquí en sus partidos claves, presenció varias de sus coronaciones en Roland Garros. 9. Los nuevos indicios del regreso del rey Juan Carlos No era un partido como cualquier otro para el mundo del tenis. Juan Carlos I sabía a la perfección que todos estarían mirando el regreso de Rafa Nadal, ante un rival tan honorable como Andy Meri, y que su presencia no pasaría inadvertida para las cámaras. 10. Acompañado por al menos cuatro personas, según precisa el periódico, el exjefe de estado se dio un gusto que hacía tiempo no disfrutaba. 11. La sensación de mayor confianza para presentarse públicamente es indudable. Está respirando una bocanada de aire fresco tras el archivo a la causa de Karina Larsen, pero no debe bajar la guardia. El PP y el PSOE citaron a alguien que asegura estar relacionada a él y los fondos del CSID. 11. Se trata de Bárbara Rey, una actriz que todavía hace temblar a la Casa Real con sus afirmaciones. Insiste en estar relacionada con el rey Juan Carlos y recibir fondos de su parte. Marca añade que si se corroboran las sospechas respecto a la denuncia, se trataría de una malversación de fondos exorbitante que dejaría más hundido al exmonarca. Por ello, no deberá celebrar una victoria anticipada. 12. El deseo de volver a la península que condujo durante décadas no solo está atado a un puñado de causas y apariciones públicas. También existe presión de parte de Pedro Sánchez y Hacienda. 13. El impensado defensor del rey Juan Carlos. El líder del PSOE está cada vez más cerca de las exigencias de Podemos, el rey emérito deberá dar explicaciones si pone un pie en España. La idea de viajar de Galicia a Madrid del rey Juan Carlos no sería tan sencilla, pero al menos tiene de apoyo a figuras como Rafa Nadal. 14. Según el periódico, el tenista valora más lo que hizo por España, transición democrática e ingreso a la UE, que la sospecha sobre sus cuentas. Al igual que otras figuras públicas, está muy identificado con el exjefe de Estado. 15. El símbolo de esta amistad se vio reflejado siempre en un reloj, según el nacional.cat, que le sugirió el padre de Don Felipe. De marca Richard Mill, fue una muestra de patriotismo que aceptó llevando la bandera de nuestro país a todas partes del mundo. 15. El símbolo de esta amistad se vio reflejado siempre en un reloj. 15. El símbolo de este éxito.